Siguiente desafío. Estos cardúmenes se tienen que mover de izquierda a derecha y tienen que robotar cuando estén tocando un borde. Todo esto se va a ejecutar cuando se presione esta bandera verde. Comencemos a programar el primer cardúmen. Me ubico sobre el objeto 4, estoy en la pestaña de programas y voy a buscar desde la categoría de control el evento que indique qué instrucciones se van a ejecutar cuando se presione la bandera verde. Coloco este evento sobre mi panel de programación y procedo a buscar las siguientes instrucciones que necesito. Voy a la categoría de movimiento y selecciono mover 10 pasos. Estos 10 pasos tienen que estar enmarcados dentro de un bucle de repetición que se llama por siempre. Al colocarlo dentro del bucle significa que por siempre se va a repetir esta instrucción mover 10 pasos. Comienzo a armar el rompecabezas y me estaría faltando la instrucción que le diga a los cardúmenes que reboten cuando toquen un borde. Para esto voy a la categoría de movimiento, selecciono la instrucción rebotar si está tocando un borde y la colocó dentro del bucle de repetición de por siempre. De esta forma presiono bandera verde y veo la ejecución. Para el programa y procedo a programar el objeto 5 peces. Existe una forma de copiar esta misma estructura al objeto 5 peces, ya que los dos objetos van a contener exactamente la misma programación. Para esto tomo el procedimiento, el bloque de programación, lo llevo hacia el objeto 5 y veo que se remarca con un borde de color gris. Cuando se remarca con este color gris, suelto el click del mouse y la estructura del programa ya quedó copiada en el otro objeto. Chequeamos, el tiburón tiene su programación, el objeto 4 tiene su programación y el objeto 5 tiene su propia programación. Con esto que quiero decir, que cada objeto de Scratch tiene sus programas, sus disfraces y sus sonidos propios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!